Rumanía, fundamentalmente, yo creo que va a ser un equipo que se va a cerrar mucho y que va a intentar jugar al contraataque. Es decir, es muy importante abrir el campo jugando por bandas, fundamentalmente, darle amplitud a los ataques e intentar parar lo antes posible las contras del equipo rumano, que yo creo que es el planteamiento que nos va a hacer. ¡Gracias!